Buenas tardes, aquí estamos en un domingo súper sensacional, jugando unas carticas, llenando la piscina, por allá tenemos el dominó, por aquí el equipo escondido, ¿qué más podemos pedirle a este mundo? Curra, cacique, sevillana, sexo y alcohol. Vámonos pa' esa. Ay, llegó una primera. Mira, por allá están llenando las piscinas, vienen ahora los adultos, bueno, puro sexo, sexy ron, pa' lo que venga, papá. Llénenmela bien ya la ida, por favor, que lo que viene es puro sexo. ¡Étale, Sonia! ¡Un saludo a la cámara, Sonia! ¡Aquí está, Sonia! ¡Fuera, fuera, 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 fuera. ¡Eso! ¡Gostando una! ¡Dime, dime, háblame! ¡Llena, llena, que eso es puro sexo y alcohol lo que va a ver en esa piscina! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Aquí en mi casita disfrutando de un puro sexo! ¡Puro sexo! Bueno, nos despedimos con este corte, después regresamos con un nuevo corte de aquí, pasando el domingo. Como dice Sonia, puro sexo. ¡Vamos a darle todo! ¡Nos vemos! ¡Cambio y fuera! ¡Chao! 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 ¡Chao!